Hablar del teatro en México, indiscutiblemente su nombre, es uno de los que llenan estos teatros, estas marquesinas, señora Olivia. Pues sí, me tocó muchas, muchas, muchas cosas aquí en el Insurgentes. ¿Qué nos puede compartir exactamente? Son 70 años de este teatro. ¿Qué anécdota nos puede contar de los que ha vivido quizá en este lugar tan emblemático? Pues hice como unas 15, ¿cómo cuántas hice? Como 15, como 15, mira me acuerdo de Yo y mi chica por ejemplo, sí, con el señor Julio Alemán y Peter Pan con el Loquito Valdés. Y es que ha trabajado realmente con grandes, ¿no? Con los grandes de estos artistas que han iniciado en las carpas, en los foros y pues usted es una de esas grandes estrellas, ¿no? Sí, también cuando hice 42 con el señor Joaquín Cordero también me tocó. Y hoy yo creo que se juntaron muchas estrellas, el señor César Bono, la señora Silvia Pinal y un sinfín de estrellas que han hecho historia en el Teatro en México, ¿no? Sí, imagínate, qué emoción estar con la señora Silvia Pinal que no me tocó nunca, ¿no? Y además déjame decirle que también usted es de las actrices que tienen una voz muy bonita, una tesitura muy suave cuando canta e interpreta. Pues sí, ¿cómo ves? Pero ahorita no puedo cantar. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no, porque me puse mal, toda esta mano no la muevo y apenas estoy a hablar porque todo se, mi voz se fue. ¿Tuvo un infarto cerebral? Un infarto cerebral, sí. ¿Y eso es debido a qué estrés o a qué se debió, señor César Bono? No sé por qué salió así. Eso sí, nadie sabe. Pero nos da gusto verla y esperemos que pronto se pueda unir a algún de estos elencos del señor Nicandro Díaz porque siempre ha estado ahí con él, ¿no? Sí, con Nicandro. Nos da mucho gusto verla y primero Dios que sea mejor el señor Díaz. Muchas gracias. Enhorabuena porque nos hace falta. Sí, gracias. Muchas gracias.